Tírame la toalla Tírame la toalla, mi hermano, que no puedo más Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más Por esta sofocación, por esta incomodidad Por esta sofocación, por esta incomodidad Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más No puedo más Que me tiren, no puedo allá Lo que digan, no la vay, no puedo más Oh la la, no puedo más Oh la la, no puedo más Por esta sofocación, por esta incomodidad No puedo más, incomodidad No puedo más No puedo más No puedo más Que me tiren, no la vay, no puedo más No puedo más Oh la la, 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 no puedo más